Música Bueno, como tú puedes ver, siendo las 11 y 15 aproximadamente de la noche, penetró alguien acá a la tienda, al local, hicieron un hoyo en el cristal, y entraron, eran dos personas, una hombre y una mujer, según los videos que hemos revisado, la cámara de seguridad. Aún no lo tenemos identificado, pero ojalá y que sí podamos dar con ellos. Ellos entraron acá, se llevaron toda la mercancía nueva, nosotros vendemos mercancía nueva y usada. Se llevaron toda la mercancía nueva, revisaron incluso pedidos de funda que estaban guardados ahí, que eran de clientes, también se lo llevaron. Se llevaron las computadoras, se llevaron cajas de dinero, se llevaron las planchas, teníamos una plancha industrial acá, se la llevaron también. Y nada, esperemos que podamos dar con el paradero, al menos de las computadoras, porque yo sé que la ropa, imagínate, es difícil. ¿Cuánto asciende más o menos hasta el momento preliminar? Yo podría decirte, no podría decirte directamente el monto, pero asciende más de 50 mil pesos, además del valor del cristal y toda la cosa que hay que reparar.